Ah no, sobre eso no tengo ningún comentario que hacer. Esa es una decisión administrativa. Así, sin mayores comentarios, el gobierno busca terminar con la polémica por la destitución de Roxana Pei como rectora de la Universidad de Aysén. La académica dijo con firmeza que no dejará el cargo a pesar que el Ejecutivo ya firmó e ingresó el decreto a Contraloría. No, no, no quiero hacer ningún comentario sobre eso porque yo en mi calidad de vicepresidente de la República en ese minuto firmé el decreto. Según la profesional, la ministra del Piano le informó la decisión a través de una carta, en donde entre otras razones la critican por su desalineamiento con el gobierno respecto a la reforma de la educación superior. Yo estoy muy de acuerdo con el mensaje del proyecto de reforma, porque el mensaje del proyecto de reforma recoge justamente eso. Los motivos de la crisis, una propuesta de fortalecimiento de la educación pública, una propuesta de avanzar a la desmercantilización, sin embargo el contenido mismo del proyecto de reforma es totalmente distinto. En la nueva mayoría existen distintas opiniones, críticas a la actitud de Pei, pero también las hay para el Ejecutivo por no esclarecer completamente los motivos que llevaron a exigirle la renuncia a la rectora. Es bastante inédito y bastante insólito que una persona que ocupa un cargo de confianza, cuando se le pide la renuncia, se niegue a hacerlo. Yo no tengo recuerdo de algo como eso. No tengo claro cuáles son las razones efectivamente, me sorprendió el anuncio y creo que debería haberse dado una explicación mayor respecto al tema. El diputado Jaime Belolio incluso acusó errores en la selección de la autoridad y señaló que fue nombrada por cuoteo político. Es decir, porque pensaban que iban a poder controlarla políticamente, pero resultó ser mucho más de izquierda de lo que el gobierno pensaba. Este es un muy mal precedente de una rectora mal seleccionada a través de cuoteo que se dedicó a insultar a quienes pensaban distinto y que terminó dañando además la autonomía de las instituciones por parte del Minedoc. Pero esta no sería la única irregularidad de este caso. En declaraciones a nuestro canal, Roxana Pei acusó problemas con los terrenos donde se edificará la futura Universidad de Aysén, afirmando que son fiscales, pero son arrendados por la Sociedad Nacional de Agricultura. Utiliza estos terrenos para mantención de ganado, entiendo que los arriendan. ¿Los arriendan? Sí, han ido cercando. ¿Terenos fiscales arrendados por la Sociedad Nacional de Agricultura? Hay una cosa muy enredada que yo no conozco el detalle. Yo no sé si está logrando. ¿Está teniendo fondos? Sí, exactamente. Ahora Contraloría tiene 15 días para notificar recibo del documento presentado por el Mineduc. Sin embargo, en lo técnico, esto debiese ser antes del 6 de agosto, pues en esa fecha comenzarán a regir los estatutos de la Universidad de Aysén. Y esto podría complicar la destitución de la rectora Roxana Pei. Carolina González, CNN Chile. Gracias. Gracias.